Hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, por aquí nos vamos para la ventienda de Walls, como pueden apreciar. Vamos a estar compartiéndoles unas ofertas que nos van a quedar a un buenísimo precio. En esta parte, si ustedes tienen un perro de gasta, la cantidad de $22, $22 nos van a estar dando $5. Si ustedes tienen otro perro, recuerden aplicarlo, ya que les va a quedar sus productos completamente gratis o con ganancia. Bueno, por aquí vamos a compartirles la primera oferta que queremos realizar. Nada más que vamos a buscar los productos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver dónde están. Vamos a buscarlos. Miren, son estos. Bueno, antes de comenzar, le quiero dar las gracias a la Gordis. Gracias, Gordis, por compartirnos esta oferta. Estos productos del Olay están por $5.99. Si compramos dos, nos vamos a estar pagando la cantidad de $10. Bueno, para estos nosotros tenemos un buenísimo cupón digital de $8 de descuento en un producto. Pero, como el producto cuesta $5.99 o $5, dos por 10, pues no se nos va a aplicar. Así que tenemos que comprar dos. Miren, aquí está el cupón. Ay, no me deja. Dice que es inválido, pero bueno, ahí está. Entonces, nos vamos a llevar uno de estos o uno de estos. Que también, déjenme por aquí les muestro, que está calificando el cupón. Ok, ahí está. Una oferta bien facilita para que podamos aprovechar. Vamos a ver si también califica para las toallitas. Este, y podamos, este, mis tía. Vamos a ver. Miren, también califica. Así que si ustedes quieren llevarse las toallitas. A ver cuándo vencieron. Creo que esta ya vencieron. No, no. Bueno, yo me voy a llevar este. Y me voy a llevar este otro. Ok, así que me voy a llevar los dos. Voy a pagar $2 o $1 cada una. Pero voy a estar utilizando un par. Te gastas $22 y me van a estar dando $5 que es digital. Me voy a estar aprovechando que nos va a quedar completamente gratis. Van a ser estas pastas colgate. Están a $3.99. Compras dos. Vamos a recibir $4 en Wild Grace Cash Reward. Así que son $7.98 menos cupón digital de $4. Pagas $3.98. Te quedan completamente gratis con ganancia de dos centavitos. Esta oferta si tú tienes puntos. Puedes pagar con puntos. Y vas a recibir puntos para atrás. Así que vamos a llevar. También vamos a estar realizando esta oferta de las pastas Crest. La oferta dice compras dos. Y vamos a recibir $4 en un Race to Reward. Por aquí nos dejan saber cuáles son los productos que están participando. Para esta Race to Reward. Así que vamos a llevar dos. Son $8 para estos. Nosotros tenemos un cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Entonces por aquí sería $8 menos $3. Pagaríamos $5. Vamos a recibir $4. Te quedan a $1 o $0.50 cada una. Así que también me las voy a llevar. Por aquí les comparto que voy a tratar de pagar estas pastillas de la marca de Walgreens. Que están a $2 por $0.24. Miren son estas. Vamos a ver $19. Si son estas están a $2 por $0.24. Precio regular miren es de $4.99. Voy a tratar de pagar estas para ver si es que me imprime un Perl de gastas $20 y me dan $5. Así que voy a tratarlo para poder combinar el Perl digital y el Perl de papel. Ya que pues sería con mucho más ganancia esa oferta. Sería con más ganancia esa oferta. Ya que yo tengo un Perl súper alto de gastas $50. Te dan $10. Entonces pues es muy alto. Entonces quiero tratar a ver si es que me funciona. Me voy a ir a pagar estas primero. Y ahorita regresamos por la compra que quiero compartirles. Que les estoy compartiendo. Pagué las pastillas. ¿Y qué creen? Miren me imprimió este Perl. De gastas la cantidad de $25. Y nos van a estar dando $7 en Walgreens Cash Reward. Bueno por aquí les comparto que es lo que llevo. Es una oferta bien facilita para que ustedes traten de aprovechar. Este con solamente cupones digitales. Por aquí les comparto cuánto es lo que vamos a estar pagando. Vamos a incluir las pastas Colgate. Más las pastas Crest que son $8. Más $10 en los productos de Olay. Así que nuestro total es de $25.98. Eso es lo que vamos a pagar $25.98. Vamos a utilizar nuestro Perl. De gastas $25. Te dan $7. Entonces por aquí vamos a descontar los cupones. Cupón digital de $4. Cupón digital de $4. Y cupón digital de $8. Así que nuestro total va a ser de $9.98. Vamos a recibir $5 por el Perl digital. Y $7 por el Perl de papel. Así que vamos a estar recibiendo en Catalina $4 y más $4 por las pastas Colgate. Una ganancia de $10 y $2. Así que vamos a bajar de una vez. Bueno, ahí está. Es una oferta bien facilita con solamente 6 productos. Miren nada más. Ahí está. Y vamos a entregar este Perl. Y vamos a estar pagando en efectivo. Se pueden utilizar Catalinas. Pero les recuerdo que cuando utilizamos Catalinas el problema es de que se bloquean los cupones digitales. Y hay veces que no se aplican. Entonces para no arriesgarnos pues hay que tratar de pagar en efectivo. Aquí está. Vamos a pagar. De una vez. I had to get a coupon. Would you care to give a dollar or something? Uh, no, no. You want to round up for the children? Uh, no. Y ya terminé de pagar. Ya estoy aquí en mi carro. Aquí les voy a mostrar mi compra. Cómo me salió. La verdad que me fue súper bien. Aquí les muestro lo que es a las dos pastas de colgate. A $3.99, $7.98 por las dos. Las pastas Crest. A $8 dólares por las dos. $4 dólares cada una. Ahí están las de Olay. $5 dólares cada una. $10 dólares. Y ahí están mis cuponcitos digitales. Mi perk de papel de gastas $25 y te dan $7. Y el perk digital de gastas $22 y te dan $5. También me lo estuvieron dando. Recuerden que esos perks se nos juntan. Si es que ustedes tienen uno de papel, pues traten de combinarlo para que puedan sacarle más provecho a estas ofertas. Estas ofertas ustedes las pueden hacer individual. Pueden pagar con puntos. Si no tienen ningún perk, lo pueden hacer también así con separada orden o pagar con Catalina. Si es que ustedes tienen Catalina, también pueden pagar. Pero recuerden que hay veces que los cupones digitales se nos bloquean y no se nos aplican. Nos toca llamar al servicio al cliente para que nos den nuestros cupones en puntos. Y bueno, aquí está mi total que me regresaron $16 dólares con $25 centavitos. Y mi Catalina de $4 dólares por las pastas Crest. Les dejo saber que a mí me pasó que no me imprimió esta Catalina cuando yo hice la compra toda junta. Sino que no estaba funcionando la máquina. Sino que ellos fueron en otra registradora donde sí estaba imprimiendo lo que eran las Catalinas. Entonces ahí ellos fueron a comprarlas. No sé cómo lo hicieron el manager. No sé cómo lo haya hecho. Entonces escanearon dos y él le aplastó el total y le imprimió la Catalina. O sea, traten de revisar que cuando ustedes vayan a pagar las Catalinas funcionen. Que sí estén funcionando la maquinita porque si no, no les van a estar dando su Catalina. A mí me pasó. Yo les dejé saber que nos iban a dar una Catalina. Ellos verificaron que sí era verdad. Entonces ellos fueron a ver. Y bueno, ya llegó el manager. Dijo que me la iba a estar como pagando. Y me iba a estar imprimiendo la Catalina. Y si no, pues me iban a dar cuatro dólares en puntos. Pero sí, sí, sí imprimió la Catalina. Así que sí funciona. Sí funciona. Lo único que no funcionaba era la maquinita de las Catalinas. Catalinas, Catalinas, perdón. Muchísima suerte. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero les vaya súper bien en sus compras. Es una compra bien facilita para que puedan aprovechar estas ofertas completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide regalarnos su dedito arriba si es que les gustó el video. Para que más personitas puedan aprovechar de estas ofertas. Bye, bye.